Sin duda, has causado expectación en nuestros egresados, en nuestros estudiantes. Cinco reglas tendrás de consejitos, no para las mujeres, que si quiero la última a dedicársela al colectivo femenino, pero en general. Cinco consejos para que alguien persiga y consiga su sueño. A ver, yo empezaría por uno que le doy mucho a la gente de las que yo soy mentora, que es, hay que siempre estar fuera de la zona de confort. Si estás haciendo algo que os resulte fácil, no estás aprendiendo, nada, cero. En la carrera, en el trabajo, hay que estar siempre un poquito nervioso, un poquito de decir, no lo suficiente que uno se sienta que no es capaz, pero un poquito nervioso. Entonces, yo siempre digo a la gente, si estás cómodo, incómodate ya. Búscate algo más difícil, búscate, no sé, haz algo diferente. A mí me gusta estar en ese filo de decir, ¿cómo se enteren de que yo no soy capaz? Veremos, a ver. A mí me gusta estar un poco en ese filo. Y eso lo recomiendo mucho a la gente, estar fuera de esa zona de confort. Otra cosa que veo yo que es muy importante, la gente que yo veo que llega más lejos que otra y lo que yo busco cuando yo entrevisto, es flexibilidad mental. Hay gente que es muy capaz de cambiar de trabajo, de cambiar de área, de aprender cosas nuevas. Y hay gente que es más rígida. Entonces, yo creo que esa flexibilidad es muy importante, porque yo voy a decir una cosa, si alguno de vos tiene un plan de vida, el único que no va a salir es ese. Eso lo digo ya. O sea, todo lo que planea ahí, ese no es el que sale, sale otro. Y estamos la vida preocupándonos, el 99% de cosas que no van a pasar. Va a pasar el 1% que no nos hemos imaginado. Entonces, lo importante ahí es saber ser flexible. Entonces, la flexibilidad de aprendizaje, de... Oye, pues a mí no me salió el marketing al salir de aquí. Bueno, pues hice el Instituto de Futuros y Opciones. Y luego eso me sirvió muchísimo para el marketing, porque esa base de finanzas me sirvió. O sea, que seáis flexibles y os adaptéis. Yo creo que eso también es súper importante. Pues la última pregunta sí que se la quiero dedicar a, si me lo permites, Carmen, al colectivo femenino. Eres nuestra primera distinguida del ciclo de entrevistas de alumnos UGR. se acerca el Día de la Mujer. Y como consejo sí que estamos aprendiendo mucho y está regalándonos muchas reflexiones. Esa última reflexión para ella, para nosotras, en general, antes la he apuntado, por si se te ocurría alguna otra. No, yo simplemente que si alguna vez tenéis una oportunidad que se os presenta y pensáis por un momento que no estáis capacitadas, que os acordéis de mí. Podemos llamarte. Que digáis, jo, pues me voy a lanzar. Porque, ¿qué puede pasar? ¿Qué es el peor de los casos? Porque no lo den. ¿Qué perdéis? ¿Qué perdéis en intentarlo? No os quedéis nunca en no intentar algo porque penséis que no estáis preparadas. Porque probablemente estéis mucho más preparadas de lo que pensáis. Entonces, yo me gustaría que se acordaran de ese pequeño empuje y que levantéis la mano. Aunque penséis que a lo mejor llegáis al 70% de lo que os piden, pues es suficiente. Porque probablemente es a un 100% y vosotras penséis, os habéis descontado ese 30%. Hay cinco reglas, si las hay, para que ellos persiguen su sueño y lo consigan. Es decir, que lo persigan. Algunas cinco reglas mágicas. Para que lo persigan y para que lleguen a ser distinguidos dentro de unos años aquí con nosotros. Pero, si lo hay, lo mismo, solo hay uno. No, yo creo que ya os lo he dicho. Trabajo, trabajar. Estudiar. No es lo mismo, pero bueno. Trabajar y estudiar. Mirad, hay una cosa también muy importante y que no se os olvide. Es la asunción de responsabilidades. Nunca le digáis que no a lo que la vida os ponga por delante. Nunca creáis que no vais a ser capaces. Sí, sois capaces. Nunca le digáis a nada que no. Hombre. Estamos hablando... Veremos a ver qué es lo que han entendido ellos. Todos me habéis entendido. ¿Qué consejos os doy? Pues que asumáis siempre las responsabilidades de aquello que la vida os pone por delante. Y nunca lo rechacéis porque digáis que no sois capaces. Eso es muy importante. Trabajo, estudio, asunción de responsabilidades. El amor. El amor. El amor. Decía aquello como era. No te quiero más porque me quieras. No recuerdo ahora la frase. Era una oración. No me tienes que dar porque te quiera. Porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. ¿Vale? Perdonad. Esa de aquella oración de... No me mueve mi Dios para quererte decir lo que me tienes prometido. Bien, pues de esa frase es el amor. Ser buenos. Querer a vuestros compañeros. Equipos. Querer a vuestros superiores. Lealtad. Querer a vuestros inferiores. Disciplina. Los valores morales. Que muchas veces identificamos con el uniforme. Y es cierto, ¿no? Porque la disciplina, la lealtad, el valor, el compañerismo, la vocación de servicio, la negación. Pero son valores de vida. Eso no solamente para los militares, para toda la gente de buena voluntad. Ser buenos. ¿Vale? Y no sé si daros ya más consejos. Está. Sin duda ha causado y causa expectación nuestro egresado, nuestros estudiantes. A todos. A todos nos causa expectación. ¿Algún consejo o cinco reglas? Si es que son cinco. Venga, os voy a dar las cinco. Venga, venga, que va a apuntar. Venga, apunta. Libretilla. Tenemos libretilla que apunta. Móvil, móvil. Para, bueno, conseguir su sueño. A lo mejor un poco con el aprendizaje. Eso que quería hablar. Yo te puedo hablar de mí, pero dar cinco consejos es como, o sea, no hay fórmula, ¿no? Es, no sé, yo creo que hay una mezcla de un poco de cosas, ¿no? Uno tiene que... Lo que yo he hecho. No, o sea, te puedo hablar de mí, ¿no? Si yo creo que hay algo que me ha ayudado, ¿no? En mi carrera profesional es la determinación, a lo mejor, ¿no? El ser determinada, el pensar algo y ir a por ello, ¿no? También tiene que ver un poco con tu personalidad, ¿no? Y con la manera de ser que tienes. Pero creo que hay que ir a por ello, es decir, o sea, también ponerte, ¿no? Pensar, analizar, pensar, envisionar, ¿no? ¿Dónde te ves, no? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué cosas tengo que hacer, no? Para ello. Eso es dificilísimo. Pero, ¿cómo es difícil? Pero son cosas que también me han ayudado. Luego, rodearte de gente que te ayude. Por ejemplo, yo aquí tengo que mencionar, mira, Paquiloli, Marta, de todos los amigos aquí, Elena, sé cuánto. O sea, y esto lo voy a decir de corazón y creo que ellas lo saben, además. Si esta gente no hubiera estado en mi vida en la facultad, yo no hubiera terminado esta carrera. Así de claro lo digo. O sea, ese tráfico de apuntes, esa, o sea, pero clarísimamente, o sea, literal. Porque se me iba mucho la olla. ¿Vale? Entonces, y rodearte de gente que de verdad te puede aportar, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? Tener una red de soporte que te sostenga en momentos, ¿no? No sé. O sea, y luego hay un montón de herramientas. O sea, que yo no tenía. Es decir, si yo, pues yo qué sé, LinkedIn puede ser una de ellas, ¿eh? O sea, también os lo digo. O sea, cuando nosotros estudiábamos, terminábamos y decíamos, pues allá vamos. ¿A dónde vamos? Ostras, pues ahora mismo tenéis un montón de herramientas que os anclan, ¿no? A la vida laboral, profesional, que os pueden ayudar si sabéis utilizarla bien, ¿no? Entonces, no sé. O sea, yo creo que quiero huir absolutamente de con buena actitud y con no sé cuánto. Perseguir vuestros sueños porque lo vais a conseguir. O sea, es que a lo mejor no, ¿vale? Pero que no se quede que sea porque no lo soñáis o porque no lo intentáis o porque no quemáis las naves absolutamente para conseguirlo, ¿no? Entonces, creo que es lo que a mí me ha ayudado y donde me ha llevado estar aquí. Que no significa tampoco nada estar aquí, sinceramente. O sea, yo soy una persona que tengo buen humor, que intento ser feliz, que tengo mis traumas, mis problemas, por supuesto. Pero creo que la manera de afrontar la vida también es con ganas, ¿no? Con hambre, ¿no? Con ganas de no pasar por el sitio sin dejar absolutamente nada o sin recoger algo, por lo menos, ¿no? Entonces, pues no sé, un poco esto más que otra cosa. Más de cinco, ¿eh? No podéis quejar. Y además solo se me ha quedado claro que hay que inscribirse, seguir en LinkedIn y apuntarse en alumni. Son dos cosas que es fundamental. Dos cosas fundamentales, herramientas fundamentales ambas. Y una última reflexión para ella o para nosotras. Una como chica, ya. Alguna decir, bueno, como chica, pues no sé. Bueno, pues… Siempre tenemos, todavía tenemos un plus extra de esfuerzo, ¿no? Sí, yo creo que sí, que tiene que ver mucho con lo que comentaba antes, ¿no? Con el concepto este de equidad, ¿no? De partir del mismo sitio, ¿no? Para obtener las mismas oportunidades, ¿no? Yo lo que quiero es que todas compitamos en igualdad de condiciones, ¿no? Se tardó, no sé, o sea, creo que mil años en que hubiera una primera ingeniera en este mundo, ¿no? Sin embargo, había ingenieros en el año 100, ¿no? En el año 200, ¿no? O sea, 800 años de recorrido de ingenieros y antes de que hubiera una ingeniera, sin más, ¿no? Entonces, oye, pues creo que más eso que otra cosa, ¿no? Pero luego, en definitiva, lo demás sí es igual. Es decir, que es lo que os acabo de decir, ¿no? O sea, yo tengo un hermano que es ingeniero, industrial, y tiene solo dos años menos que yo, ¿no? Y yo estudiaba psicología, ¿no? Y encima no fui una buena estudiante. O sea, yo tenía otras conquistas, ¿no? Por ahí están haciendo esto, no sé qué significará. Ellas lo saben perfectamente. Para que lo pide la cámara. Yo tenía otras cosas que aprender. Yo estaba en la universidad y no solo en la facultad, básicamente, ¿no? Yo tenía otras conquistas, tenía otras luchas que traer, que aprender. Y me saqué la carrera perfectamente. Si hubiera puesto todo lo que tenía para sacarme la carrera, me lo hubiera sacado muy bien. Seguro, estoy segura. Porque tonta no soy, tampoco. Pero tenía otras cosas, ¿no? Que incorporar a mi vida y que me... Y hacían que mi atención estuviera en varios sitios, ¿no? Y me conformara como persona, ¿no? En ese momento. Pero, no sé. O sea, es lo que decía antes. Creo que la manera en la que abordan las cosas, la manera en la que luego vives, tampoco es chico o chica. Es un poco como tú vas siguiendo, ¿no? Y vas aprendiendo y vas aportando o vas saltando vallas o lo que sea, ¿no? Bueno, para terminar, está claro que despierta expectación, bueno, todos los que estamos aquí, nuestros egresados, nuestros estudiantes, compañeros. Cinco, cuatro, dos, algún consejo que diga, eso, que los pudiera animar a lograr su sueño profesional. Este de la marca ha sido uno. No, de la marca, el consejo, ¿no? Es difícil ponernos en los pies de los demás y no utilizar clichés o parecer que das una receta. No hay recetas, ¿no? Pero no dejéis que el sueño que comentaba Raquel tiemble o se guarde o se esconda porque en las primeras iteraciones no estáis cerca de él o percibís que os estáis encasillando, ¿no? Es decir, ser muy honestos con vosotros mismos, preservar la ambición y la ambición sana es una sensación que os debe hacer sentir incómodos, pero os debe también de obligar a disparar las oportunidades allí donde estén. Creo que todos hoy estáis viviendo un momento en el que el mercado laboral es muy amplio, tenéis la mayor capacidad de estar conectados de la historia y la posibilidad de poder, a través de esa ambición, llegar a donde queráis estar. Es muchísimo más fácil, ¿no? Confiar en las segundas oportunidades. Hay veces que yo estoy viendo cada vez más, ¿no? Una mala experiencia, un mal jefe, un primer comienzo. Esto encasilla a mucha gente con potencial y les hace conformarse con algo que puede que se convierta de una manera plana en su realidad. Si estáis conformes y no hay ningún tipo de fricción en esa apuesta personal, sin ningún problema, pero si habéis bajado un par de notas a vuestra escala de ambición o si habéis, de manera inconsciente, acostumbrado por tener hoy un coche mejor que el que os gustaría tener, hoy algo que os da cierta seguridad, calibrar si merece la pena el apostar por seguir intentándolo, ¿no? Siempre con los pies en la tierra y siendo consciente de todos los trade-off, pero no os dejéis tumbar por las primeras experiencias, preservar de manera intacta la ambición, confiar en vosotros mismos, ser muy generosos a la hora de crear vuestra red. Todas las puertas que abrís a otros puede que os acaben abriendo a los demás, aunque no sepáis muy bien hacia dónde va ese favor que le estáis haciendo a alguien, ¿no? Y siendo un favor que a lo mejor le está dando capacidades que vosotros mismos no encontráis en otro sitio, esa red de confianza va a hablar bien de vosotros, va a tener recuerdos positivos y puede que os abra una puerta dentro de unos años gracias a ese gesto, ¿no? Entonces, confiar muchísimo en vosotros y trasladar de una manera directa, abierta y muy vocal, ¿no? Hacerlo de un modo introspectivo, ¿no? Que esa confianza la proyectéis hacia los demás, porque los que se ganan la confianza con gestos o con contribuciones, aunque sean mínimas en los primeros años, estoy convencido que van a tener la posibilidad de reclamar más oportunidades o recibirlas a veces de manera inesperada. Bien, como última pregunta, para luego dar paso a las que te quieren hacer tanto físico que hay por aquí, ¿no? Bueno, sin duda tu currículum, tu trayectoria, pues causa mucha expectación, pues nuestros estudiantes, los que ya mismos serán egresados, nuestros egresados en general, y compañeros tuyos. ¿Algún consejo que podrías darle a estos chicos que pasan de estudiante a egresado dentro de poco, ¿no? Y que algo para que los anime a perseguir, a conseguir su sueño profesional, si hay cinco reglas de oro, si la hubiera, igual hay tres o hay una, ¿no? Que apostaras por algún consejo para ello. Sí. Bueno, pues qué pregunta más bonita y más interesante. No poder aconsejar a los alumnos. Bueno, eso es algo que con la edad nos viene y es muy difícil que nos retraigamos. Muchas veces tengo ese vicio o esa mala costumbre de ir dando consejos y ya que me lo preguntas, pues voy a aprovechar. Primera cosa, no ponerse limitaciones. No tenemos limitaciones. Las limitaciones que hay son las que nos queremos poner nosotros. Otro aspecto que creo que es muy importante para la vida en general y sobre todo para si vais a seguir una trayectoria científica, pues es lo que he nombrado antes de la curiosidad. La curiosidad es algo… Bueno, Albert Einstein decía que él más que científico se sentía una persona curiosa. Claro, cuando uno oye estas cosas de un cerebro como este, pues se lo plantea. Y es así. Creo que la curiosidad… Si no hay curiosidad, no hay ciencia. La curiosidad por lo nuevo. Pero esto también es trasladable a los demás. Estamos hablando de ciencia porque estamos en la facultad de ciencia y estoy hablando yo que mi trayectoria y mi profesión es científica. Pero en general es así. Otro aspecto fundamental es el esfuerzo. Es el esfuerzo. Aquí, bueno, pues podemos nombrar a otro referente como Ramón y Cajal. O sea, ya que hemos nombrado a Einstein por la curiosidad, pues para mí un referente ha sido Ramón y Cajal, que era una persona que, bueno, pues decía que… Cuando le decía y le dieron el premio Nobel que, bueno, que bien que tenía el premio Nobel… Dice, sí, es que tuve mucha suerte… Dice, sí. Pero luego añado, dice, sí, pero tuve mucha suerte porque tuve mucha hora en el laboratorio. Entonces, el esfuerzo, ese esfuerzo cotidiano de estar, de estar, de estar, de estar, pues al final se te ocurren las cosas. Lo que he dicho, salirse del programa, la innovación. La innovación que está relacionada con la visión, con el término en el sentido anglosajón. Es decir, ver que… No ver una cosa que va a ocurrir, que la acción de una cosa se traduce en algo que va a tener una continuidad un mes o dos, sino que alguna cosa que tú estás pensando ves que tiene trasfondo. Y si va a tener un trasfondo de más de ciertos años, le dedicas tiempo. Y si no, pues pronto lo… Y luego hacerle caso a los demás y a los que te llevan la contraria. Porque es la mejor forma de avanzar. Y a mí, yo siempre he tenido, en mi equipo, he tenido dos referentes. Siempre, no digo los nombres porque además tampoco los conocéis, pero bueno. Queremos saberlo. Tiene un abogado del diablo, este es un don no. Ella, mira, Pedro. Pedro Algarabén. Pedro, mira, que se me ocurrió… ¿Estás loco? ¿Qué no? De ninguna manera. Este era el que no. Y luego era el otro. Nada más que le dijera esto, y tenemos que ir, tenemos que ir. Entonces, claro, siempre he tratado de hacer la media. Estaba en equilibrio. Y creo que más o menos me he ido acertando. Qué bien. Y un último consejo, ya termino, pero solo para ellas, ¿no? Es decir, algo que pudiera para nosotras, para las mujeres, para ellas recién egresadas, si se te ocurre algún consejo específico para, bueno, que no se cansen hasta llegar a puestos relevantes, claro. Bueno, por supuesto, porque no hay ningún motivo en la actualidad para tener ningún tipo de complejo de que no se va a llegar a donde ha llegado un hombre. Primero, porque hay un apoyo social que no existió en otras ocasiones, ¿no? Mi madre la quitaron de la escuela porque no podía ir a la escuela, tenía que bordar, ¿no? Claro, hemos ido lo que se ha nombrado del techo de cristal. Yo digo que es un tópico porque, bueno, lo que hemos venido recogiendo es lo que ha habido en generaciones posteriores. Ahora, pues no tenéis que, vamos, las estudiantes que estéis aquí, no tenéis que tener ningún tipo de complejo ni de prejuicios sobre llegar a cualquier meta que os propongáis porque ninguno, que seamos hombres, y creo que, vamos, tenemos ese prejuicio. O sea que eso no va a existir. Y es aplicable exactamente igual que lo que he dicho, porque he hablado en términos generales. Y además creo que tenéis, ahora me estoy dirigiendo a las mujeres, unas habilidades que nosotros carecemos y las necesitamos, y necesitamos también vuestros consejos. Gracias. Gracias.